FUNDO EL RECO Ok, turno verde Mucho hombre Mucho Venga más Dos más altas Uno más altas Dos manos, dos pies Cuánto verde Ok, rojo Vamos Nelly Vamos Vos Jorge Vamos Nelly Ahora la calma Ahora la calma No más Vamos vos Veni Nelly, que sí puede Vamos una vecina O sea David O sea David O sea David O sea David ay ah no vamos vamos m yo me vamos mi amor y ¡Gol! 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 Algunos están siendo más! ¡Gol! ¡Gol! Un momento verde. ¡Gol! Un momento verde, eh! tenemos que poner los huevos más extremos porque esto es hasta sueño les da una hora para pasar antes como sufrían para pasar un hombre ahora está riendo de paso para que vean cómo sirven el entrenamiento hasta tirando besos riéndose como que nada y antes hasta caían de mañana y no 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 con la concentración y nada más esa parte de concentrarse vamos a concentrarse tan congenales conmigo los pies conmigo el nudo ok, siguiente verso ¡Suscríbete! 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 ¡Dale gordita! ¡Eso! ¡Sí, madre! ¡Eso! ¡Mira, mi amor! ¡Dale, muridado! ¡Eso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira, mi amor! ¡Muchas gracias! ¡Segurá los dos pies! ¡Los dos manos con los dos pies! ¡Punto rojo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Siguen debiante! ¡Hombres pendientes! ¡Hombres pendientes! ¡Hombres pendientes! ¡Hombres pendientes! ¡Éso, hombre! ¡Muchas gracias! Sí, ¡Muchas gracias! ¡Como estábamos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Siri! ¡Vamos! ¡Gracias! Dale, dale. Vamos, vamos, vamos. A pesar de la cabeza. Ayer, ayer, ayer. Y ahí, ahí se necesita. Ahí, ahí se necesita. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Solo dos, a la vez. Un más, un más. Un más, un más. Un más, un más. Dos manos, dos pies. Dos pies y dos manos. Poncho verde. Ok. Siguiente rojo. Vamos, Fatima. 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 Cuenta rojo. Buenas. Chua. 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 El negro, porfa. S23. Tres. Tres. Siguiente verde. Tres. 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 Vamos, Técnica Lora, Técnica Lora. Técnica Lora, Técnica Lora.